A pocos días de las elecciones al Congreso, los senadores le pidieron a las FARC que permitan una jornada electoral en paz y que cese toda actividad de violencia. Es decir, que cero atentados terroristas, cero reclutamiento de menores, cero atentados contra la fuerza pública, como requisitos para continuar en un proceso de paz. Sectores liberales afirman que los actos de los violentos deben ser opacados por la voluntad masiva de los colombianos por lograr la paz. Yo sigo insistiendo en generar todos los días ese huracán por la paz para que quienes están sentados en la mesa sientan que el pueblo colombiano definitivamente lo que busca es la terminación del conflicto armado. Por su parte, el senador Antonio Guerra dijo que espera que el proceso de paz no esté condicionado a la reelección del presidente Santos. A pesar de que no se ha reflejado en las encuestas de favorabilidad, lo que se ha venido haciendo y adelantando con los diálogos en La Habana, no es menos cierto que también se requiere una continuidad en ese proceso. Los senadores lamentaron que más de 200 municipios estén en riesgo electoral por presiones de grupos armados ilegales.